Se llama GASUKU, que es el entrenamiento de verano intensivo, que la prioridad es el entrenamiento de la selección nacional, pero pueden participar todos aquellos que quieran. Son más de 10 provincias que van a estar representadas en este curso. Hubo gente que vino de muy lejos. Y bueno, las clases están a cargo del comité técnico, que está Sensei Mahamasaki, Sensei Godoy y mi persona, que estamos realizando en distintos turnos entrenamientos físicos y técnicos para fortalecer el nivel técnico y también preparar a los chicos que van a estar en el Panamericano en México este año. Hay chicos de Trenquelauken. Hay chicos de Trenquelauken, sí, hay muchos chicos de Trenquelauken, chicos y grandes. El primer énfasis es en la conducta y en querer mejorar su estado emocional, su tranquilidad espiritual y en base a eso tratar de hacer un intercambio cultural. Se dice que cuando el cuerpo está a 100, la cabeza es cero y cuando la cabeza está a 100, el cuerpo es cero. El seleccionado ya fue prefijado en el torneo nacional del año pasado. Hoy se reafirma eso, ¿no es cierto? Y ya se empieza a entrenar para la competencia. ¡Suscríbete al canal!